Hola que tal amigos como están, soy su amigo Soluciones H Esta ocasión algo diferente, me encanta esta luna Y quise compartirla con ustedes Me fascina esta luna Son aproximadamente las 10 pm Estamos el día 14 de marzo del 2016 Espero y les guste amigos y puedan compartirla, cuídense Bye